¡Pum! ¡Violeta! ¿Violeta? ¿Dónde está Violeta? ¿Dónde está Violeta? Está aquí, Violeta Está juguetona ¡Uy, qué contenta! ¡Uy, qué contenta está! Está juguetona, Violeta Así... ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, 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 pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Violeta! 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 ¡Venga, Violeta! Un poquito más. Tienes que avanzar un poquito más. ¿Qué ha pasado? ¿Un avión? ¿Ha pasado un avión? ¿Ha pasado un avión? ¡Ah, qué contenta! ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta, Violeta! ¡Ay, qué contenta! Hay que contestar ¿Qué hace? ¿Qué hace la cabrita? ¿Qué hace? Da un saltito 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 Otra vez ¿Me hace morder la nariz? Mira, me hiciste ¿Me va a morder la nariz? Así como las cabritas Así como las cabritas ¡Qué cara de mala! ¡Qué cara de mala! ¡Qué cara de mala! ¡Qué contenta! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay! Ahora tienes que andar así Así que estáis ya, ¿sí? Para un toquitazo a la madre ¿Sí? ¿Ahí? Así me puede dar un toquitazo ¡Chichicha! ¡Chichicha! ¡Qué contenta! ¡Oh, qué contenta! Ay, qué contenta! ¡Ay, qué movimientos! Es pasmódicos De contentismo ¡Pum! ¡Gracias! ¡Que repetición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que te cae! 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 ¡Muy bien! Ahí guardando el equilibrio. ¡Muy bien! ¡Quiuiuiui! Oh no. Venga para arriba. ¡Que! Oye, no se raba.